Te arranque de un camino muy triste Te ayudé a manos llenas en todo Como al cielo no pude subirte De alfombrero de pisas con oro Como a nadie en el mundo te quise Ahora puedes creerme que te odio Yo te puse esas alas que tienes Pero puedo cortarte las plumas Si le digo a la gente quién eres No te queda con que le presumas Porque tú no naciste con bienes Ni en el cielo has tenido fortuna Como Dios a la dicha y las penas Yo te di algo que puedo quitarte Me subí a un pedestal de grandeza Y te bajo si quiero bajarte Pide a Dios que no diga quién eras Porque ayer es donde está tu desastre Más valía que te hubieras perdido Donde nunca te hubiera encontrado Porque así pensaría en tu cariño Al igual que algo grande y sagrado Pero todo lo que has conseguido Es que te amé con tanto descaro Como Dios a la dicha y las penas Yo te di algo que puedo quitarte Me subí a un pedestal de grandeza Y te bajo si quiero bajarte Pide a Dios que no digas quién eras Porque ayer es donde está tu desastre Que te amé con tanto desastre Gracias.